Dice que se está transmitiendo en vivo a YouTube. Ya dice transmitiendo en vivo. A mí me pone ahí como ahora se está transmitiendo en directo en YouTube. A ver, ahorita ya me está apareciendo, pero apenas está entrando. Ahora sí. Dice que se está transmitiendo en vivo a YouTube. Ok. Ya dice transmitiendo en vivo. A mí me pone ahí como ahora se está transmitiendo en directo en YouTube. Ok. A ver, ahorita ya me está apareciendo, pero apenas está entrando. Ok. Listo. Creo que, ¿sí me escuchas? Sí, perfecto. Sí, perfecto. Ok. Pues bueno, vamos a hacerlo así. Quizás si no puedo pasar ahorita el video, que lo editen y lo pongan al principio para que lo puedan ver. Pero, pues bueno, primero que nada, buenas noches, Marisol. Gracias por la espera, porque ahora sí que la tecnología de pronto, como dices, nos juega chueco. Este, pero bueno, finalmente ya estamos aquí, que es lo importante y pues con un tema bien interesante, porque lo que ustedes hacen como fundación es maravilloso, ¿no? Toda la parte de la salud materno-infantil y pues una institución muy reconocida que es Simigen. Y me gustaría, Marisol, que nos platicas un poquito qué es Simigen. Simigen, como tú dices, es una institución con muchos años de experiencia. Surge por la necesidad en la zona de Iztapalapa de atacar tres problemas principales, que era la muerte materna, los defectos al nacimiento y la muerte neonatal. En aquella época ni siquiera había hospitales, o sea, no había clínicas. La atención por lo regular de la población que vivía allá se daba en casas o con profesional no calificado. Y bueno, se unió a un grupo de investigadores y de médicos, de científicos, para identificar cuáles eran los factores que detonaban o determinaran que esto sucediera. Entonces, lo que encontraron o los hallazgos que tuvieron en ese momento, los proyectaron en un sistema de evaluación de riesgos, en un programa operativo, ¿no? Entonces, donde identificaban los factores de riesgo de la mujer en riesgo bajo, riesgo medio y riesgo alto, tanto en la parte biológica, emocional y social de la mujer antes, durante y después del embarazo. Entonces, esto, la figura que tenía un enfoque justo preventivo y que además de tener competencias para la atención clínica de las mujeres, también tenía habilidades por la formación en temas de educación comunitaria, ¿no? Para la salud, era la enfermera obstetra, la figura de la enfermera obstetra. Entonces, ellas con competencias de partería empezaron a atender a estas mujeres en Iztapalapa y darles toda la vigilancia prenatal, desde que detectan el embarazo hasta la tensión del parto, el puerperio, la reanimación del recién nacido y pues el acompañamiento de estas mujeres. Con el tiempo, se dieron cuenta que era necesario reforzar y fortalecer las competencias y capacidades de estas enfermeras, lo que detonó en un diplomado y posteriormente en una de las primeras especialidades de la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia de la UNAM, que fue la Enfermería en Especialistas Perinatales. Y esto, pues al final, lo que hizo es que Simigen tuviese tres pilares, ¿no? El original, que fue la investigación. O sea, Simigen surge de una investigación, de entender lo que pasó en la zona de Iztapalapa. Esa investigación dio como origen un modelo de atención, que hoy actualmente se opera en una clínica. Somos una clínica de primer nivel de atención, con alta capacidad resolutiva, porque sí tenemos un quirófano y en caso que sea necesario, se da la atención a las mujeres. Y el último eslabón, que tiene que ver con la educación. Nosotros actualmente formamos parteras profesionales y a distintos profesionales de la salud en temas relacionados a la salud materna. Así es. Pues un tema súper interesante. Y ahora sí que aún a estas alturas, en esta época, pues sigue habiendo mucha falta de conocimiento, sobre todo entre las personas más vulnerables de nuestra población. Sigue habiendo, incluso te podría decir, ignorancia, porque hay muchas mujeres que aún siguen en todo este tema, pues teniendo cierta ignorancia. Y también las cosas han ido cambiando. O sea, la ciencia, los avances, los estudios, una serie de cosas que han ido cambiando. Yo te puedo decir que quizá de cuando mi mamá, de cuando yo nací, les tocó una época, cuando nacieron mis hijos les tocó otra, y ahora que nació mi nieta, es otra cosa diferente. Y me refiero a desde, o sea, desde... Yo me acuerdo que cuando yo nací, pues creo que a los dos meses o así, ya te daban huevo, ¿no? Y ahora los niños no les dan huevo. Bueno, ahora los niños los primeros seis meses no comen nada más que la leche de su mamá, ¿no? O sea, hay muchas cosas que han ido cambiando, y hay muchas cosas que han ido... que son diferentes, ¿no? Creo que ahora, por ejemplo, quizá en la época de mi mamá, el tema de la leche materna, de la lactancia, pues era muy importante. Pero luego vino mi generación, en la cual no era tan importante. Yo te puedo decir que, pues, muchas le daban uno o dos meses y ya, ¿no? Y ahora, por ejemplo, pues yo tengo nieta y tiene siete meses y sigue su mamá amamantándola, ¿no? Entonces, finalmente las cosas van cambiando. Hay cosas que se van descubriendo, que tienen ciertos beneficios, y que creo que eso es importante. Pero sobre todo yo creo que lo más importante es esta parte de, como bien dices tú, de la educación, ¿no? De la educación de lo que tienen que hacer, de, sobre todo, por ejemplo, en el proceso del embarazo, cómo se deben de cuidar, pues todo lo que necesitan, ¿no? Que muchas veces no sabemos. Tú me imagino que eres una experta y que tienes como así el paso a paso, que igual y puedes decirnos, pues, como algunas cosas básicas de qué es lo que deben hacer las mujeres desde el pre, el embarazo, el parto, y, pues, el cuidado del bebé. Sí, lo que dices es muy cierto. O sea, las cosas han cambiado y también ha habido mucha desinformación. Uno de las cosas, o sea, de los retos que tenemos, como dices, es la educación, y ahorita platico un poquito más de eso, pero también hemos encontrado que hoy hay más intervencionismo. O sea, las mujeres nos robaron nuestro, como nuestro poder natural de dar vida, ¿no? Y nos hace pensar que el embarazo es un proceso como si fuese una enfermedad. Y realmente es un proceso natural, que obviamente hay que identificar los factores de riesgo y una vez que los conocemos, pues, hay una serie de cosas que nosotros podemos hacer para nuestro autocuidado. En Simigen, creemos que todas las mujeres pueden tomar las decisiones oportunas con la información adecuada sobre su salud y la de su bebé. Entonces, fomentamos esta reciprocidad. O sea, en Simigen, no es como las parteras o los médicos son los que saben y pues tú nada más llevas a cabo esas prácticas, sino en un ambiente horizontal de reconocimiento que eres una mujer que puedes tomar decisiones, que tienes conciencia, y que en función de eso vas a actuar en consecuencia. Las acompañamos en este proceso. Durante el embarazo, respetamos sus decisiones, sus creencias. Obviamente, en la zona de Iztapalapa, pues, todavía hay mucha... Lo que tú dices es muy cierto, la familia, ¿no? A veces lo que nos juega en contra, pues, van con la pareja. En Simigen, desde hace treinta y tantos años, la pareja o la persona que está con esa mujer embarazada es parte fundamental de todo el proceso. O sea, lo acompaña durante las consultas prenatales, en el ultrasonido, en la atención del parto, antes de que pasara toda esta pandemia. O sea, el cien por ciento de las mujeres en Simigen iban acompañadas y vivían con su pareja. O sea, a veces ellos hacían las funciones de Dula, de acomodando la contención, el acompañamiento, el cariño, recibir a su bebé juntos, ¿no? O sea, ver el esfuerzo y todo el trabajo de una mujer para dar vida y luego recibirlo, ¿no? Que sean los primeros en recibirlo. Y incluso algunas veces ellos eran los que cortaban el cordón. Y eso genera una vinculación que es súper importante. Y a veces, como tú dices, la ciencia juega a favor y en contra, ¿no? Con la finalidad de como evitar muchas cosas, a veces se actúa por miedo y dejamos de confiar en las cosas natural. O sea, lo que es la fisiología, ¿no? Y lo importante de la vinculación. O sea, más importante de que lo limpien en el primer momento de nacido es que tenga el contacto con su mamá piel a piel, que la sienta, vuela. Es lo único que el bebé cuando nace, es lo único que tiene familiar, el latido del corazón de la madre. O sea, al pegárselo al pecho, pues está tranquilo o tranquila porque está cerca de lo que él conoce. Con la piel de su madre regula la temperatura, su respiración y esta vinculación de los tres en ese momento, pues realmente favorece a que ese bebé pues tenga más defensas en su cuerpo, que tenga, pues sí, una vinculación afectiva hacia ti, sea querido, amado y construye relaciones mucho más profundas y más sólidas, que obviamente seríamos una sociedad diferente si todos tuviésemos un nacimiento así, ¿no? Amado respetuoso con nuestros padres, en un ambiente, pues que para nosotros no sea violento, ¿no? Y no sea agresivo, sino que sea lo más amigable posible por todo lo que está pasando en nuestro cuerpo, ¿no? O sea, es nuestro cuerpo una máquina maravillosa. Entonces, te digo, por una parte nosotros hemos impulsado eso desde la parte clínica en Simigen y también esta experiencia que nosotros tenemos, pues contribuyéndola a guías de práctica clínica, normas oficiales, con otros profesionales de la salud, demostrando que el darle este espacio y este respeto a las mujeres y este acompañamiento, pues realmente mejora los resultados de salud y sobre todo, pues la satisfacción de la experiencia de las mujeres, ¿no? Claro. Porque hoy en día es un tema delicado, sobre todo, por ejemplo, las cesáreas innecesarias, que al final provoca que nosotros no tengamos todas las defensas que obtenemos cuando pasamos por la vía vaginal. Entonces, hay muchas cosas y lo que decías de la familia y de la educación, efectivamente, a veces hay muchos mitos relacionados, sobre todo, por ejemplo, con la lactancia materna y lejos de apoyar, hoy hay, yo veo más conciencia en las mujeres y mucho apoyo de las parejas para el tema de lactancia materna, o sea, realmente como una complicidad, ¿no? para poder fomentarla, pero ¿qué pasa? Se enfrentan también a que las abuelas, o sea, la suegra y ya sabes, como todo alrededor, eso no debes de hacer, o no, no debes amamantar, o este, mira, ya se te partió el pezón y entonces ya no, tú no sirves para amamantar, ¿no? Pero ni siquiera le dan la oportunidad, hoy hay técnicas, muchísimas técnicas para que cualquier mujer este pueda dar leche materna. Claro. Entonces, y sí, y es fundamental, sobre todo, a ver, antes del embarazo es fundamental porque debemos de estar preparadas biológicamente y emocionalmente justo para decir, y querer tener un bebé. Y durante el embarazo, pues mucho tiene que ver con la higiene, con la alimentación, sobre todo eso, ¿no? Con, con este, el emocionalmente cómo nos sentimos durante el embarazo y, y eso favorece, y obviamente llevar nuestra vigilancia, ¿no? Eso favorece que, pues los bebés nazcan sanos y, y este, en un ambiente adecuado. Adecuado. Sí, cierto, y lo que dices es muy cierto, las cosas como específicamente en esta parte de la lactancia han cambiado mucho, pero yo creo que es parte de, de un poco de lo que uno como mamá y que a veces hay algunas que les cuesta mucho trabajo, pero yo creo que cada una debemos de respetar un poco a nuestros hijos y dejarles vivir lo que a ellos les toca vivir. nosotros ya lo vivimos y quizá, yo te puedo decir que yo creo que, que nosotros o mi generación fue una generación, pues estamos en la generación sandwich, ¿no? Somos una generación que obedecimos a nuestros padres y obedecemos a nuestros hijos, es una realidad, ¿no? Porque así es, así es esto, ¿no? Vivimos con, que los papás te veían con los ojos y tú hacías lo que te tenían que hacer y con los hijos, tú le decías al hijo así, te decía, mamá, ¿qué me ves? ¿Por qué me haces así? ¿No? O sea, ya era, ya era, ya era diferente, venían con una tecnología, venían muy diferente y creo que nosotros muchas veces o nos pasó a la gran mayoría, pues hacíamos lo que nos decían nuestros padres porque pensábamos que era lo correcto. Hoy, pues las cosas han cambiado y tenemos también que aprender un poquito esa parte, ¿no? También aprender que, que, pues que, que es, todo esto es un proceso y que cada uno debemos de vivir nuestra etapa. Yo ya viví la mía como mamá y ahora le corresponde a mi hija vivir la suya y a mí respetarla. Cuando viene y me pregunta y me pide un consejo trato de dárselo, pero cuando no trato de respetarla, o sea, yo te puedo decir que si a mí me preguntas, o sea, yo me acuerdo que les daba como a los tres meses les daba papillas y les daba manzana, ¿no? Cocida y, ¿no? Y pera, ¿no? Y así como que empezabas de... Y mi nieta, por ejemplo, mi nieta comenzó a comer hace un mes que cumplió seis meses y cuando yo le... Cuando yo la vi que estaba comiendo algo, le dije, oye, ¿qué está comiendo? Y me dice, aguacate. Y yo, ¿cómo aguacate? O sea, ¿cómo? Resulta que sí, resulta que comía aguacate, comía zanahoria, comía ciertas cosas que... Digo, son costumbres y cosas diferentes y yo sí, o sea, luego lo piensas y dices, bueno, el aguacate es una grasa natural, ¿no? Es maravilloso, no puede como hacerle daño a un niño, ¿no? Yo me acuerdo que a nosotros nos endulzaban, este, nos endulzaban la leche con, con este, con anís o nos hacían, ¿no? Con anís, no me acuerdo, y nos traban té, té de manzanilla. Sí, sí. A mi nieta durante los primeros seis meses no le dieron nada más que leche de su mamá. Y es lo mejor, es lo mejor, Maru, o sea, es lo mejor que pudieran, o sea, nosotros siempre decimos eso, ¿no? Que el mejor regalo que le puedes dar a tu bebé es darle la leche materna, porque ahí traspasas, o sea, le pasan todo lo que necesita el bebé, es que es increíble el cuerpo, ¿no? Todo lo que necesita el bebé con la leche materna la mamá se lo está pasando para que él vaya generando sus defensas, y definitivamente son bebés mucho más sanos, sobre todo en la parte de las enfermedades, ¿cómo se llama? Gastrointestinales. Ajá, intestinales y respiratorias, o sea, son niños que tienen su sistema inmunológico mucho más fuerte, y repito, también el tema del, ¿sabes? Como del vínculo, de tener el bebé, de dar el cariño, de todo eso, o sea, parece que no, y como no se investiga y no se habla mucho de eso, pero sí hay evidencia que los bebés que tienen este vínculo y esta relación durante la lactancia materna, pues son personas mucho más saludables en todos los sentidos, ¿no? A nivel biológico, pero también emocional y gente mucho más independiente, segura, autónoma, este, pues alguien que se siente amado, pues claro que va por la vida confiado y dando amor también. Claro, sí, 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 por supuesto, y van, van, van adquiriendo esta estrecha relación en, en, perdón, de hijo a madre y también el papá, ¿no? porque también hoy los papás son mucho más participativos, sí, sin duda, aún como, aún cuando, como decíamos, sigue habiendo mucha ignorancia, creo que hoy en día son mucho más participativos, ¿no? Y en todo, ¿no? Digo, en mi época, yo viví una época en la que todas eran cesáreas, este, no sé si necesarias o innecesarias, pero todas eran cesáreas, todas tenían hijos por cesárea, todas lo tenían programado, y hoy creo que están regresando a, a que nazca cuando tiene que nacer, como, como debe de ser, y, y lo que decías tú que me, me parece maravilloso, esta parte de, yo también cuando nacieron mis hijos, nacieron y, o sea, te lo, o sea, me lo enseñaron así, pero se lo llevaron, ¿no? Que a limpiar y no sé qué, y yo pues ya no lo volví a ver hasta que ya después, creo que al día siguiente o a los dos días, porque aparte a mí me fue un poco mal, entonces, este, no, pero ahora es, es muy padre, porque salen, y que, o sea, yo te puedo decir, mi hija me, yo no estuve adentro en el parto, pero sí estuvo su esposo, y salen, y bueno, le ayuda al papá a sacarlo, ¿no? Y luego se lo ponen a la mamá incluso antes de que, o sea, se lo acercan a la mamá incluso antes de, de limpiar, y ya después se lo lleve, se la, se la llevan a limpiar, y ya después se le enseñan, ahí está el papá en todo este proceso, pero ya después limpia, se le enseñan al papá, y mientras están trabajando el resto del parto, por así decirlo, con la mamá, ¿no? Sí. Y este, y eso, pues bueno, en mi época, por lo menos a mí, no me tocó eso, yo no lo viví, y creo que sí, es algo bien importante, y también esta conciencia de, que creo que también es muy importante de la alimentación en el previo, o sea, durante el embarazo, que tengan esa, esa información adecuada de, del tema de la alimentación, que tengan, el tema del ácido fólico, que pues yo, es más, yo no creo que yo haya tomado ácido fólico, me acuerdo que tomaba unas pastillas de, de, de hierro, este, y, y hasta ahí, no, no me acuerdo que haya tomado ninguna otra cosa, este, diferente, ¿no? Y ahora sí, ahora hay todo un previo, a embarazarse, para que el embarazo sea mucho mejor, mucho más fácil, mucho más, ligero. Es que, fíjate, por ejemplo, esto que dices de la alimentación, nosotros, lo que te platicé al principio, de que la investigación está muy pegada a lo que hacemos, porque empezamos a identificar que teníamos, que nacían bebés, mucho más, o sea, grandes, obesos, ¿no? Nacían obesos, y, y lo que nos dimos cuenta es que, en nuestra población, había incrementado el número de mujeres, con diabetes gestacional, que no estábamos diagnosticando, de manera oportuna, ¿no? O sea, por ejemplo, entonces, igual, arrancamos un protocolo de investigación, para hacer diagnósticos oportunos, o sea, en el primer, si, si, así igual, mismo tamizaje que hacemos, de los factores de riesgo, lo hacemos para diabetes gestacional, o sea, si, ya por ser mexicanas, de cajón, ya tenemos un factor de riesgo, porque, por nuestra genética, pues, tenemos, como más probabilidad de, de tener diabetes, este, sobrepeso, si, o sea, si ya llegas con sobrepeso, si tus abuelas, o tus abuelas, tienen, ¿cómo se llama? Tu mamá, padecen diabetes, o sea, hay muchos factores, ¿no? Entonces, de entrada, en la primer consulta, aparte, todo lo que le hacen de los factores, ven este tema, y le hacen la prueba capilar de glucosa, entonces, hacemos la, si en ese momento sale alterada, se confirma, se hace una curva de tolerancia, para confirmar el diagnóstico, y a partir de ahí, o sea, te estoy hablando que es en el primer trimestre, ¿sabes? Desde el primer trimestre. Claro. Y ahí, empieza a tener su vigilancia, su monitoreo de su glucosa, sus ultrasonidos, para estar, sí, para ver que los bebés están creciendo, de acuerdo a la edad gestacional, y que no están creciendo de más, y la alimentación, o sea, llevan su programa de alimentación justo, para no subir más de peso, ¿por qué? Porque lo que se ha demostrado también, es que, cuando se están como haciendo los tejidos, construyendo los tejidos del bebé, todo esto, si la mamá, pues tiene, necesita más glucosa, o algo así, toda esa memoria, ya va quedando, en los tejidos del bebé. Claro. Un bebé nace, de una mamá con diabetes gestacional, que no está controlada, es mucho más propenso, a desarrollar obesidad, o diabetes infantil, que tú sabes que en México, es también un problema, pero tiene que ver desde el embarazo, o sea, no es algo que, por de este, Sí, ya se surgió, o sea, eso pudiste haberlo, o sea, tratado y prevenido, durante el embarazo, el tema es que, no se hacen estos, o sea, de hecho, apenas estamos como, terminando de validar, este protocolo justo, para que, pues se pueda implementar, en otros, en otros espacios, ¿no? O sea, se hace como una práctica, común, en los centros de salud, en otros hospitales, porque sí está siendo, un problema, este, la diabetes gestacional, y sobre todo, si no se diagnostica, y no se controla, pues los problemas, que tienen con, no solo con la mamá, o en el parto, sino también con el bebé, en un bebé. Claro, claro, oye, y dime una cosa Marisol, ¿cuáles son los mitos, o las cosas, que se tienen ya, y que, y las más comunes, por así decirlo, así que digas, hijos, que esto, no como, o sea, digo, para lo mejor hasta, pues, pues, es arraigado ya, que lo trae uno. Pues no sé, pues, o sea, por ejemplo, yo te puedo decir, temas de estudios, o sea, nosotros, por ejemplo, hacemos pruebas, de papá Nicolau, durante el embarazo, y estas cosas, y no, no dejan, o sea, porque dicen, no, no, o sea, eso ya no, a mí ya me pueden tocar ahí, o sea, ya no, nada pueden hacer, absolutamente nada, ¿no? Pero realmente necesitamos saber, cómo están, pues, para darle un buen, una buena vigilancia, ¿no? Pues sí, y bueno, sobre la lactancia materna, pues hay muchos más mitos, ¿no? Te digo, sobre todo, este, que si, el tamaño del pezón, o que si el pezón está como metido, entonces tú ya no puedes nunca más, dar leche en la vida, tú no estás hecha para eso, claro, fíjate que también hemos identificado que hay mujeres que sobre todo van ya con la idea de que van pidiendo una cesárea porque no quieren tener dolor, entonces ese es un gran mito, porque pues cuando una mujer no sabe qué es lo que está pasando en su cuerpo, y alguna vez me tocó una mujer muy joven, porque a mí me sorprende que hay parejas muy jovencitas de 19, 20 años, con una conciencia, como tú dices, esta generación afortunadamente está, está evolucionando y está viendo cosas, y a mí me sorprendía mucho porque ella me decía, o sea, incluso las enfermeras me decían que casi, casi había parido sola, porque ella controlaba sus contracciones, respiraba, y ella les decía en qué momento vinieran a ayudarla, ¿no? Y cuando platiqué con ella, ella me decía que porque ella entendía que no era dolor, era una sensación que sentía, o sea, una sensación como cuando te da calor, cuando te da frío, era una sensación que ella sentía en su cuerpo, para ver nacer a su bebé, entonces creo que hay como todo un estigma, y ya ves las películas, las series, o sea, todos cuando ponen una escena de parto, siempre vas a ver a una mujer, y usted gritando, llorando, pataleando, y todo esto, y sí, efectivamente, sí seguramente hay esa necesidad y todo, pero en un ambiente como en el que ella se sienta cómoda, ha aprendido técnicas de respiración, entendiendo el proceso que está pasando en su cuerpo en ese momento, muchos de esos mitos se pueden, ¿cómo se llama? Pues sí, quitar, ¿no? De la mente. Y, pero sí, sí, sí existe, y también mucha desinformación, ¿no? Y mucha crítica social, sobre todo ahora que hablas de la lactancia materna, muchas, nosotros cada año participamos, hay un evento internacional, que se llama como la gran amamantada, ¿no? Y es un día que en todo el mundo se conectan miles de mujeres amamantando por un minuto, y muchas de ellas que vienen a ese día físicamente en Simigen, pues nos comparten sus experiencias, ¿no? Y ellas decían que era la primera vez donde se sentían no juzgadas de estar dando leche y de poder exhibir su pecho, ¿no? O sea, que se vea el pecho. Entonces, este, y otras mamás que como tú dices, ¿no? Que a lo mejor ya lleva, tiene un añito su bebé y le sigue dando leche materna, y pues el juicio también social de, ay, ¿cómo crees? Pues ya está súper grande, ya no necesita, ya no sirve de nada, ¿no? O ya no tiene nada de nutrientes tu leche. Y pues claro que no. Entonces, sí también hay esta presión social en muchos temas, ¿no? En que te hagas ese área para que no te duela. Este, ya no le des leche materna porque ya no sirve para nada, ¿no? Claro. Entonces, lo bueno que tú mencionabas también hace ratito es que, en Simigen te digo, desde siempre ha participado la pareja, y una de las cosas también muy bonitas es la corresponsabilidad. Entonces, tú hace ratito decías que cuando, bueno, está el bebé con ellos y luego se lo llevan, y entonces mientras ella se está recuperando, o sea, bueno, terminan de hacer la atención, el primero que le da el bañito a su bebé es él. Es el que va, ahí tenemos un espacio de puericultura, que están las tinitas, así con unas vitrinitas muy bonitas, y entonces está la partera con el papá y le está enseñando justo cómo tiene que ir haciendo el bañito del bebé, porque pues obviamente la mamá se tiene que ir recuperando y él toma este, ¿cómo se llama? Pues ese rol también de crianza, claro, como padre, este, que por ejemplo a mí me parece sorprendente porque justo en Iztapalapa, que estamos en este contexto social, pues sí hay mucho machismo todavía, o sea, sí es, te digo la parte social, pero aún así ves como esta resistencia de las parejas, de ahí dentro de Simigen, mientras están en la atención, es otra cosa, o sea, son como otras personas, y también asumen su paternidad de una manera diferente, ¿no? Claro. Yo los veo, a mí me encanta, este, porque llegan, o sea, los que, por lo regular, hoy los que llegan a las consultas pediátricas o a aplicar las vacunas, a veces son los papás, o sea, encuentras a veces más papás que mujeres, y son los que están llevando al cuidado, ¿no? Qué bonito, eso está muy padre, y también como muchas parejas, ¿no? Ahora, normalmente antes, pues el esposo se iba a trabajar y tú eres el que la llevaba, los llevaba al doctor, y a la que le tocaba hacer las cosas, pero ahora esta parte de esta interacción de los papás es, creo que es importante, y es esencial para los niños, y también, este, lo que no sabía yo es que, yo pensé que nada más era esta parte de, del tema de maternidad, parto, y cómo ahí acababa, pero por lo que estoy entendiendo es todo el proceso, o sea, también tienen toda la parte de post, después de que ya nace el bebé, ¿tienen ahí también atención para los niños? Sí, sí, el, o sea, nuestro sueño es el nacimiento, crecimiento y desarrollo de niños y niñas sanos bajo una crianza responsable, entonces para que eso suceda, empieza todo desde que una mujer está en edad reproductiva, y que cuando pueda tener un bebé, tenga las condiciones, y esté completamente sana para poder tener el bebé, llevar un buen embarazo, un nacimiento, bien, y este, y los primeros dos años del bebé son fundamentales para su desarrollo, pues neurodesarrollo, pero también la parte biológica, entonces nosotros tenemos de manera transversal, la, obviamente la, la consulta pediátrica, pues ahí está, ahora ha habido un problema y un desabasto en temas de vacunas, entonces había niñitos que llevaban un año sin vacunas, o sea, imagínate lo riesgoso y lo, la salud pública que no se habla y que se oculta, pero es una realidad, o sea, no hay vacunas, y la gente pues necesita, bueno, busca, no, cuidar a sus niños, entonces tenemos este programa de vacunación, y este, un programa de estimulación temprana, y de lactancia materna, entonces una vez que ya nace el bebé, pues tenemos todavía ese acompañamiento, igual clínico y educativo, o sea, para nosotros eso como que es el binomio perfecto, lo clínico y lo educativo, y lo que sí es, por ejemplo, el Instituto Nacional de Pediatría hizo una investigación, y comparó dos grupos, uno de niños sanos, no estoy segura si fue en la Sierra de Guerrero, o de Oaxaca, pero niños sanos, y un grupo de niños, pues que habían tenido algún defecto al nacimiento, aquí en la Ciudad de México, el de la Ciudad de México, recibía estimulación temprana, y una atención así, no de estimulación, y los niños de allá, no, al cabo de dos años, tenían mayor desarrollo, o neurodesarrollo, los niños de la ciudad, aún con un defecto al nacimiento, que los niños que estaban en la zona, y no habían tenido acceso a estimulación temprana, entonces, Oye Marisol, perdón, este, sí, tiene esta parte mucho que ver, perdón que te haya interrumpido, pero, me tenía una inquietud, ¿se ha dado más, o se sabe más, no sé, como que en mi época, quizá no me tocó tanto, pero, la muerte infantil, o sea, la muerte de, durante el embarazo, es más, se da mucho más ahora, en esta época, que antes, ¿hay alguna estadística, o alguna cosa así, o siempre ha sido igual? Como a nivel nacional, no te podría decir el dato, yo te puedo decir que, en Simigen, realmente, mientras hayas tenido, o sea, lleves una vigilancia, vigilancia prenatal, adecuada, puedes evitar como, lo puedes evitar, pero, en pandemia, en pandemia, sí hemos visto, o sea, de hecho, hoy, la principal causa de muerte materna, por ejemplo, tiene que ver con COVID, y también de muerte neonatal, tiene que ver por COVID, entonces, si me parece, en estos meses, sí, sí hemos visto, incluso también, en Simigen, este, por descuido, porque, porque también están llegando mujeres, que sé que, a Simigen, ahorita están llegando muchas mujeres, que se quedaron sin, sin, este, seguridad social, o que, los hospitales públicos, que las atendían, se reconvirtieron a COVID, y entonces, ya no tienen dónde atenderse, y que son mujeres que no, como que no tienen mucho cuidado, también, con su cuerpo, ¿no? o a lo mejor nunca tuvieron una consulta, o nunca, les hicieron un ultrasonido, entonces, ahí es donde, y si hay además, todos estos factores que te cuento, que son diabéticas, o que tienen sobrepeso, o hipertensión, pues, como todo un escenario, hace que se complique, y que puedan pasar estas cosas, pero, sí creo, sí, no te digo, a nivel global, no te lo podría decir, no tengo el dato, pero, sí hemos visto, un cambio, en esta época de COVID, o sea, en este tiempo de COVID, sí lo hemos visto, por el tipo de mujeres, o bueno, las mujeres que están llegando a Cinegena. Y en tema de problemas, de tipo, malformaciones, o, este tipo de, de situaciones que se dan, también, ¿se ha incrementado, o no? ¿Puede ser, por lo que vivimos, no? Es lo mismo. Es que, ahí sí, o sea, ahí sí son, hay muchas, si no son genéticas, son prevenibles, o sea, por ejemplo, la asfixia, al nacimiento, que si hay, o sea, hay como un 10%, 11% a nivel nacional, todas esas son evitables, o sea, porque haciendo, justo, una buena atención, o sea, si el profesional que atiende el nacimiento, tiene las competencias, y conocimientos, incluso para reanimación, neonatal, y hacer como todas estas técnicas, es muy probable, o con eso, se podría reducir los casos, de niños, este, ¿cómo se llama? Que por una asfixia al nacimiento, desarrollan una discapacidad. Entonces, este, eso sí es prevenible, o sea, sí hay muchas cosas, que tienen que ver con la prevención, y con el tipo de atención, y te digo, el enfoque de riesgo, que no tendría por qué haber, o sea, tanta discapacidad, en México, pero sí tiene que ver con las competencias, y habilidades que tengan los profesionales de la salud, que están dando esta atención. Ya, ok. Y Marisol, la, ¿quiénes pueden, eh, ser beneficiadas de, de, de este, de este proyecto que tienen ustedes, de, de lo que, todo lo que ustedes hacen? Pues, cualquier mujer en edad reproductiva, eh, puede atenderse en Simigen, eh, lo que nosotros, o sea, nosotros lo que estamos intentando es ser como un modelo autofinanciable, entonces, se hace un estudio socioeconómico, y de acuerdo a la capacidad de pago de cada mujer, es la cuota que ellas, eh, dan por los servicios que reciben, entonces, pues sí, si, eh, si una mujer puede pagar un poquito más, con eso, yo tengo un fondo que subvenciona a mujeres como ahorita, que no tienen nada, o sea, que se quedaron sin trabajo, o sus parejas, que no tienen seguridad social, y que están en una situación muy vulnerable, entonces, este, cualquier mujer puede venir a Simigen, no importa, absoluta, básicamente, pues eso, que, 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 que esté en edad reproductiva, o que esté embarazada, y obviamente, hacemos el filtro, en donde vemos los riesgos, y nosotros atendemos embarazos, de bajo riesgo, o riesgo medio, que tenemos como la infraestructura, el equipo, para poder brindar la atención, y quienes tienen un riesgo alto, referimos a un, a un tercer nivel de atención, claro, pero, básicamente, cualquier mujer puede venir a Simigen. Ok, y, eh, como sociedad, ¿qué podemos hacer nosotros, por, por esta institución? O sea, ¿cómo podemos ayudar? ¿De qué manera podemos ayudar? Tanto, en tema, me imagino, obviamente, económico, donativos en especie, voluntariado, ¿qué es lo que podemos hacer con Simigen? Pues, yo siempre digo, que hay que ser, o sea, que lo primero y lo más fácil, es ser voceros, ¿no? Hablar de la necesidad, o sea, que hay muchas mujeres en nuestro país, bueno, en el caso de Iztapalapa, y sobre todo ahora en pandemia, que se quedaron eso, sin, sin un espacio donde atenderse, y sin la manera económica, de, de, de pagar por una atención, y, justo son las mujeres, que más necesitan apoyo, ahora, ¿no? Que a lo mejor son las que tienen más complicaciones, pero son las que más requieren del apoyo, ahora. Entonces, pues sí, platicar, hablar de este tema, de esta necesidad de, de, de las mujeres, este, hablar también de la figura de la partera, o sea, que la partera, en este tiempo de COVID, hubiese sido una pieza fundamental para evitar muchas muertes maternas en todo el país, y sin embargo, todavía no se termina de incorporar en el sistema de salud público, reconocer su función en el sistema de salud público y privado, y este, y bueno, a, a nivel, como tú dices, de, de activismo, pues compartir, hablar de Simigen, este, del trabajo que hacemos, y si tienen el, el, como el medio para, económico para podernos apoyar, pues también, este, nosotros hacemos este fondo justo para, por, son 12,500 pesos, lo que nosotros necesitamos para dar como todo este continuo de la atención, desde las consultas prenatales, ultrasonidos, laboratorios, la atención del nacimiento, la consulta del recién nacido, todo esto es este, nosotros podemos asegurar como ese embarazo saludable y nacimiento seguro, con, con, con cada 12,500 pesos, entonces, pues sí, el, el donativo que, que puedan hacer a la cuenta de Simigen, que si nos permite, se lo compartimos para que. Claro, por supuesto. Y este, y pues eso, seguimos acompañando, de hecho, ahora estamos como terminando de, de, pues, realizar una alianza para justo poder apoyar a todas las mujeres que estén antes de la semana 26 de gestación, y recibir atención en Simigen, vamos a poder subvencionarles todos los estudios de laboratorio que incluyen nuestro modelo de atención, los ultrasonidos de segundo nivel, dos ultrasonidos de segundo nivel, un ultrasonido obstétrico, este, y en caso de que tengan, que sean, que tengan diabetes gestacional, se les va a brindar el glucómetro, las tiras y las lancetas, para que, que eso más o menos te gastas dos mil pesos mensuales, para llevar un monitoreo. Entonces, todo eso se los vamos a dar gratuitos, justo para tratar de, de, pues, asegurar que aún en la, en la, en la crisis y en la pandemia que vivimos, pues, todas estas cosas no sean un problema, o todo lo económico no sean un problema para que ellas lleven su atención. ¿Nos compartes la cuenta? Sí, pero te la, ¿cómo la hacemos? Ah, tienes aquí, la puedes proyectar si quieres. Uy, pero la tengo acá. Te la pongo por las redes, ¿no? Ok, me la mando, sí, si quieres, y la, 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 la podemos poner aquí, que la, lo pongan, este, más adelante, pero sí, este, ¿cómo, cómo los pueden localizar, Marisol? ¿Cómo pueden contactarlos? Mira, estamos en, o sea, tenemos nuestra página web, que es www.simigenconc, o.mx, y ahí, también en todas las redes, estamos en, en Instagram, en Facebook, en Twitter, y en YouTube, como Simigen, así nos encuentran Simigen, y ahí pueden conocer más, de hecho, en YouTube, tenemos mucho material, incluso para, pues, las mujeres que están embarazadas, y quieren tener más información, desde, por ejemplo, nutrición, de justo, de cuidados en diabetes gestacional, de lactancia materna, de signos de alarma, todo eso, está disponible al público, entonces pueden tener acceso también a esos videos, este, en, en las redes, pues, también compartimos información que es útil para las mujeres embarazadas, y, ahí en nuestros teléfonos también, si tienen alguna duda, o, o quieren venir a conocer el espacio, o a recibir su atención, ahí están los, este, ¿cómo se llama? Los teléfonos, y también tenemos WhatsApp, para, pues eso, contestar sus dudas, inquietudes. ¿Se puede hacer voluntariado, o no se puede hacer voluntariado? Mira, sí, el voluntariado que tenemos son, tenemos nosotros diplomado de lactancia materna, y diplomado en educadoras, en psicoprofilaxis, que son quienes acompañan y dan esta educación, el, el voluntariado que tenemos básicamente es de, de, de ellas, o sea, gente que tiene competencias y habilidades, para hacer acompañamientos, o para dar consultoría en lactancia materna, entonces, eh, en esos dos perfiles, es, siempre bienvenidos para poder hacer este, voluntariado en Simigen. Sí. Pero, o por ejemplo, lo que también hemos recibido es, eh, a veces las, las personas se, se juntan y hacen grupos, y nos donan pañales, nos donan, este, sabes, como ropita de bebé, nos han donado, ¿cómo se llama? Carreolas, que todavía están en buen estado, y este, y por ahí ya no las ocupan, entonces, nos los llevan para que alguna familia, o algún bebé que lo necesite, pues se lo lleve. Entonces, ese tipo de, de donativos en especie, siempre y cuando obviamente estén en buen estado, este, limpios, y, y, y este, y los puedan utilizar y beneficiar otras, otras personas y otras mujeres, también los recibimos. Y es eso, este, eh, me pueden escribir a mí directamente, y ya nosotros hacemos, la, coordinamos la logística para hacer la canalización de esos donativos en especie. Eso está maravilloso, eso está maravilloso. Y pues bueno, sí, que la gente también participe, pues, es, de alguna manera, se necesitan los recursos. Hoy en día, más que nunca, tenemos una gran necesidad. Este, yo siento que tenemos un país con un sistema de salud, de salud colapsado, porque quizá como está en todos lados, pero pues nos vino a, de por sí, teníamos mucho rezago en el tema de salud, había mucha gente que tardaban meses y meses en atenderla, que no había medicamentos. Con esto del COVID, pues mucho más, ¿no? Creo que está, se está viendo afectada a toda la población. Y en parte un poco lo que, lo que decíamos ahorita en, en el tema de, pues de lo que está pasando quizá de, de algunas muertes o de algunas complicaciones, pues también tiene que ver un poco con esto, el miedo que tenemos de salir, ¿no? Te da miedo, dices que no quiero ir al hospital, porque si voy al hospital, ¿qué tal que me contagio, ¿no? Y entonces a lo mejor la gente no se muere de COVID, pero se muere del corazón, o se muere de un coma diabético, o se muere de, ¿no? O de una apendicitis mal cuidada, mal, este, pues que te tardas en atenderla, ¿no? Y pues lo mismo me imagino que debe suceder con, con la, con estas mujeres, ¿no? Que pues deben de tener, eso también de alguna manera miedo a, a tener que salir, ¿no? Y fíjate que nos pasaron dos cosas, porque al principio, al principio, en marzo, cuando se, así cerraron la cortina de los hospitales, de un día para otro, entonces ellas llegaban en trabajo de parto, y las hacían esperar, o sea, les decían, no, o sea, están ya las camas ocupadas, no pueden atender, aquí no las podemos atender, o esperen, ¿no? O sea, una mujer en trabajo de parto. Entonces nos llegaron, fueron tres semanas para nosotras críticas, las primeras de abril, porque llegaban mujeres pariendo, o sea, como en las películas, de, de pito a la sala de expulsión, y nacía el bebé, o sea, así, y después, como tú dices, el miedo, ¿no? O sea, el miedo a no ir a un lugar donde se pueden contagiar, ¿no? Como un hospital contagio, ¿no? Lo que nosotros hemos hecho es como desde febrero, implementamos, pues, sabíamos lo que estaba pasando, entonces empezamos a implementar, este, pues, mecanismos y filtros de control en los accesos, justo para detectar de manera súper rápida, o bueno, si no fuera tan rápida, al menos detectarlos, y tratarlos como sospechosos, ¿no? Entonces, esto nos ha, nos ha permitido que afortunadamente, te puedo decir que Simigenia es un hospital libre de COVID, entonces, muchas de las mujeres, pues, como saben que solamente vemos mujeres embarazadas, y si identificamos alguna, porque si hemos tenido casos que tienen COVID, nosotros la referimos, porque tampoco tenemos la, o sea, bueno, el hospital no tiene la infraestructura, para si hay una complicación por COVID, atender a esas mujeres, entonces, adecuado es referir de manera inmediata, y de esa manera, logramos, pues, que esa mujer reciba la atención que necesita, y que las mujeres que están viniendo a Simigenia, sigan teniendo un espacio seguro y libre de COVID, para su atención. Claro. De sus bebés. Claro, por supuesto. Pues, Marisol, te quiero agradecer mucho el que hayas estado, el día de hoy con nosotros, nos hubo un poco choque con la tecnología, pero finalmente lo, lo pudimos hacer, y bueno, vamos a, a, se queda en, en YouTube, vamos a editar todo, para poder salir a Facebook también, y darle promoción, y pues, bueno, agradecerte mucho el que hayas estado el día de hoy con nosotros, felicidades por la gran labor que realizan, y pues, las, ahora sí que, las puertas de dar y recibir están, están abiertas, todo lo que quieran difundir, de información, de eventos que tengan, me lo puedes mandar vía, vía WhatsApp, vía correo electrónico, y con mucho gusto lo, lo, lo subimos, lo publicamos, para que la gente pueda estar enterada de, pues, de toda la gran labor que están realizando. Sí, no, gracias a ti, Maru, por el espacio, este, nosotros poco tenemos como comunicación externa, o sea, estamos más enfocadas al trabajo, y estos espacios, pues, nos permite también darnos cuenta que hay personas allá afuera, que también quieren ayudar, pero que no saben como cuáles son los mecanismos, o con qué necesidades con la que conectan, y a lo mejor habrá, pues, muchas mujeres o personas que son mamás, que son papás, que saben lo difícil que es todo el, pues, todo el proceso de embarazo, y un embarazo en época de COVID, y un embarazo en crisis económica, y todas estas cosas, pues, creo que puede hacer mucha empatía con mucha gente, y que este espacio, gracias a ti, pues, se convierta en un canal, ¿no? En un canal de, pues, de conectar a las personas que quieren apoyar, con las mujeres que lo necesitan, y que desafortunadamente, pues, tienen contextos muy complicados, ¿no? Claro. Entonces, agradecerte a ti, Maru, por este espacio tan bonito, y, y por también compartir nuestra historia, y te voy a tomar la palabra, seguramente estaremos volviendo contigo, justo para, ya hablar bien de este programa, que te digo que vamos a estar apoyando a las mujeres, este, con los sonidos, los laboratorios, para ya darte bien la información, y que incluso, a lo mejor de, de, de tu audiencia, puede haber alguna mujer que diga, oye, pues, yo no voy a apoyar, pero más bien yo quiero participar, o sea, beneficiarme del programa, de, pues, de este apoyo. Sí, claro. Entonces, también las puertas de Simigen están abiertas, ya cuando vean el video, este, si lo pones al principio, al final, pues, van a ver que la atención es diferente a lo que ellas se imaginan de los hospitales. Claro. Y, y pues, que cualquier mujer es bien recibida en nuestra casa y en Simigen. Así es, así es. estoy justo tratando de, creo que sí lo vamos a poder, este, a ver. Aparte, ahora tenemos hasta la sala LPR. La sala LPR es un espacio en donde la mujer puede recibir labor, parto y nacimiento del bebé. Ahí está, creo. Ajá. En Simigen, nos dedicamos a promover el nacimiento de niños sanos. Por eso, nos enfocamos en informar y atender a las futuras mamás y sus familias. A lo largo de 30 años, hemos desarrollado un modelo de atención materno infantil, que respeta los derechos de la mujer y la hace partícipe en la toma de decisiones informadas, así como en la autonomía de su autocuidado, estableciendo el tratamiento indicado y personalizado para cada una de las mujeres que asisten a nuestras instalaciones, ofreciendo los siguientes servicios para su cuidado integral. Prevención reproductiva. Todas las mujeres pueden decidir cuándo y cuántos hijos tener. En Simigen, hacemos una valoración del riesgo reproductivo para que puedas planificar y prepararte, adoptando estilos de vida saludables para un futuro embarazo. También te proporcionamos toda la información necesaria por si eligieras postergarlo. Vigilancia durante el embarazo. Desde la primer visita prenatal, serás atendida por una especialista en enfermería perinatal, quien a través de una entrevista confidencial, evaluará varios aspectos de tu salud y te acompañará durante y después de tu embarazo, tanto en la parte biológica como emocional. Lo ideal es que la vigilancia del embarazo se realice por medio de consultas prenatales cada cuatro semanas y que además sea asistida por los servicios de consulta externa, en especialidades como servicio dental, nutrición, psicología, pediatría, ginecología, medicina materno-fetal, estimulación temprana y neurodesarrollo. En cada consulta aprenderás lo que está pasando con tu cuerpo y con el desarrollo de tu bebé. Trabajo de parto. En Simigen, confiamos en tu capacidad natural de dar vida. Respetamos tus decisiones, intimidad y tiempos, favoreciendo así el parto natural y la vinculación del padre durante todo el proceso reproductivo y la crianza responsable. Te proveemos en un ambiente agradable mediante técnicas alternativas de manejo del dolor, como aromaterapia, musicoterapia, terapia de calor, masajes, uso de pelotas de yoga para adopción de diferentes posturas, resolución oportuna del nacimiento. Nosotros tomamos en cuenta las condiciones físicas y emocionales de salud tuyas y de tu bebé para proponerte la opción de nacimiento que mejor te convenga, pensando siempre en el bienestar presente y futuro de ambos. De la misma forma, fomentamos las mejores prácticas basadas en evidencia científica, incluyendo las propuestas por la Organización Mundial de la Salud, libre de ambulación, hidratación, atención respetada del parto, apego inmediato del recién nacido, corte tardío del cordón umbilical, inicio temprano de la lactancia materna, atención inmediata del recién nacido. Tu bebé tiene el derecho de ser recibido por sus padres, por eso, si su condición física al nacer no representa ningún problema, colocaremos a tu bebé en tu pecho y entre tus brazos, y ahí podremos evaluar su respiración, ritmo cardíaco, temperatura, tono muscular, e iniciar la lactancia de manera inmediata. Después, una enfermera especialista perinatal tomará a tu bebé para pesarlo y medirlo, además de aplicar algunas medidas preventivas realizándole evaluaciones específicas al nacer, así como su adaptación al medio ambiente. Vigilancia estrecha del puerperio. Después del nacimiento de tu bebé, entrarás en un periodo llamado puerperio. En esta etapa, cada órgano de tu cuerpo estará regresando a la condición que tenía antes del embarazo, por lo que es de suma importancia que recibas la información de todos los cambios físicos y hormonales que durarán aproximadamente seis semanas. Nosotros vigilaremos de manera estrecha tus signos vitales, tu estado de conciencia, cantidad y características del sangrado transvaginal, tu función urinaria y digestiva, tu herida si tuviste cesárea y algo muy importante, ayudarte a fortalecer la lactancia de tu bebé lo más rápido posible para tu pronta recuperación. Lactancia materna. Porque la leche materna es el mejor alimento que puede recibir el recién nacido, la consultora de lactancia materna estará disponible para resolver tus dudas en los grupos de lactancia. Ahí aprenderás la manera adecuada de alimentar a tu bebé. Adaptación de tu bebé a su nuevo entorno. Durante las primeras tres horas de vida, estaremos vigilando estrechamente la adaptación de tu bebé. Seguimiento del crecimiento y desarrollo de los recién nacidos. El modelo de atención contempla la vigilancia del crecimiento y desarrollo de los recién nacidos durante los primeros dos años de vida. Además de realizarles la prueba de tamiz neonatal como medida de detección de alteraciones como el hipertiroidismo congénito, entre otras. Estimulación temprana. En nuestras instalaciones te ofrecemos clases en las que aprenderás técnicas y actividades que podrás llevar a cabo con tu bebé para desarrollar al máximo sus capacidades cognitivas y motoras. Con nuestro modelo de atención, Simigen ha enfocado esfuerzos a atender la salud materna infantil, prevenir los efectos al nacimiento, fomentar la investigación y la formación del personal de la salud. Simigen. Colaboramos de manera estrecha con las familias antes, durante y después de su embarazo, con absoluto respeto a sus decisiones, creencias y sentimientos, brindándoles servicios de calidad con el objetivo de lograr nacimientos sanos en ambientes seguros y fortaleciendo la crianza responsable. Simigen. Pues ahora sí que más claro, prevención, embarazo, parto, lactancia y todo lo que viene después, el cuidado del niño, la estimulación temprana, o sea, realmente un programa muy completo, incluyendo el tema de investigación. Felicidades, de veras, es un proyecto maravilloso, además tienen mucho tiempo haciéndolo, me encanta su logo, por cierto, está hermoso, muchas felicidades Marisol, muchísimas felicidades, y muchas gracias de nuevo por haber estado aquí, y pues a toda la gente a que se sume, quien lo necesite, pues aquí tienen también una oportunidad de poder ir a Simigen, poder atenderse ahí, y también me imagino que esta parte de la prevención la hacen nada más ahí o a veces pueden ir a algún lugar a dar como una plática o algo así, pero eso no te lo pregunté, perdón. Sí, hemos hecho algunas colaboraciones sobre todo con empresas, justo para, y tocar temas de, sobre todo de prevención, de hacer, lo conjuntamos porque nosotros lo llevamos como servicios de diagnósticos, panicolaos y todas estas cosas para sus empleadas, y damos todas estas pláticas de, pues de, de prevención, ¿no? De, de salud reproductiva y consejería en el caso de que ellas o sus hijas o sus hermanas o alguien de su familia, alguna mujer de su familia requiera este, ¿cómo se llama? La consejería, pues hacemos también esos acompañamientos. Pues nuevamente Marisol, muchas gracias, gracias por haber estado el día de hoy aquí con nosotros, muchas felicidades por, por el proyecto, por, por lo que hacen, y pues, bueno, a la gente también agradecerle que haya estado con nosotros el día de hoy, y pues, espero verte pronto. Claro que sí, cuando acabe todo esto Maru, nos tienes que venir a conocer. Sí, por supuesto, claro que sí. A ver si haces un en vivo ahí. Ahí, sí, claro, con mucho gusto, me va a encantar, sí, 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 estaría padrísimo. Sí, pues muchas gracias, y pues la invitación está ahí, si son mujeres que buscan una, tener una experiencia del nacimiento, respetada, amorosa, segura, si mi gen es la opción, si son mujeres que necesitan, que no tienen seguridad social, y, y pues tienen algunas necesidades económicas, también pueden venir y buscarnos para, para poder acompañarles en su atención, y si son personas que no necesitan nada de eso, pero que quieren apoyar, y que confían en que, pues la forma de nacer puede también, este, detonar cambios sustanciales en nuestro país, y tener una generación diferente, conectada, sana, en, en todos los sentidos, pues apoyen, apóyanos, y, y contribuyan, que, desde 200 pesos, que es lo que nos cuesta una, una consulta prenatal, este, el, el, cada peso, y cada, cada contribución suma, y nos apoya a seguir acompañando a todas estas mujeres que lo, que lo necesitan en esta palabra. Pues claro que sí, pues muchísimas gracias nuevamente Marisol, buenas noches a todos, y pues nos vemos la próxima semana. Gracias Maru, muchas gracias. Muchas gracias.